No vas a creer Se me olvidó la calle donde vives ¿Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre? No puede ser Que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios Se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido No vas a creer Se me olvidó Tu nombre Y tu apellido Ya puedo hablar De ti Ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré Ya se acabó el dolor Y no vas a creer Se me olvidó tu nombre y tu apellido